¡Buenos días, mi gente bella! Mi gente hermosa, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos, ¿eh? Espero que hoy hayan tenido un hermoso amanecer. Yo tuve un hermoso amanecer porque estoy viva, pero está nublado. Ay, sí, está nublado. ¡Mmm! ¡Eh! Poniéndome esto. Señora, esto es lo mejor que hay como para uno ponérselo por la mañana. ¡Mmm! ¡Ay, qué! Miren. ¡Mmm! Miren qué bonito el colorcito. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! Me encanta. ¿Saben por qué me gusta? Porque los labios se ven como con un color que no es escandaloso. No un color escandaloso. Y uno parece como que sí es algo natural que tiene puesto. Miren qué lindo. Es de los productos L'Oreal. Infalible. Miren qué chulo. Déjame ver qué número es este. ¡Ay, Dios! Tendrá... ¡Ah! Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. 315. 315. Ese es un lip gloss. A mí me encanta. Me gusta muchísimo. Yo... Eh... Después que dejé de usar el otro que no me lo apiaba. Ese yo no me lo apiaba nunca. Que me gustaba tanto. Ehm... Opté por usar este. Este... Este es otro. Pero este es como más para mantener los labios como... Como... Ay, como un metadito. Señores, miren. Yo le voy a decir una cosa. Este lip gloss. Que se llama... Yumi. The Cover Girl. Ay, cualquiera se lo come, señores. Ay, Dios mío. Mírenlo. Ese se lo come uno conmigo. Pero, señores. Tienen el jueguito pesado. Porque son caros. Ese... Yo creo que son como 12 dólares que cuesta. El precio normal. Creo yo. Déjame yo no mentirle. Creo que son 12 dólares. No mentirle. No es porque cuesta menos. No. Y ese yo lo tuve que comprar en una oferta. Yo esperé. Y cada vez que yo iba a la farmacia. Yo lo miraba. Y lo miraba. Y lo miraba. A ver si estaba en oferta. Y nada. Y un día lo encontré. Compra uno. Y llévate el otro a mitad. ¿Verdad? Entonces, había un cuponcito de periódico. Más un cupón que yo tenía de un... Ustedes no van a entender eso. Pero las que saben de cupones. Yo lo compré con un gasta. Y utilicé unos cuponcitos de la farmacia. Díganme. Y eso me salió, ustedes saben. Un poquito baratoso. Ay, sí. Me salió baratoso. Ahora yo la voy a dejar. Porque... Tengo que arrancar en Fallenla. Venimos ahora. Hoy me toca cocinar. Quiero hacer. Porque ayer yo no cocine. Lo que hice fue uno plátano frito. Ay, Dios mío. Ayer pasamos hambre en esta casa. Bueno, no pasamos hambre realmente. Pero nosotros, los dominicanos. No sé si lo de otro país. Cuando no comemos arroz. Y miren que yo he durado mucho sin comer arroz. Pero como que la comida del mediodía. Ya sea carne. Pero hay que comer al mediodía. Porque si no, señores. Uno pasa una hambre el día entero. Uno se siente como... Como un desagilio. Ay, Dios mío. Ustedes saben que esas son palabras como del campo. Yo sentía un desagilio ayer. De verdad que sí. Yo no sé lo que es eso. Pero... Es como cuando uno se siente como que uno... Como que uno no ha comido. Comió y no ha comido. Ay, Dios mío. Bueno. Señores, mírenlo a él ahí. Ustedes ven. Miren. Él es... Él es el tráfico. Sí, porque yo estoy aquí hablando con ustedes. Y él salió. Él... Él salió y me está haciendo señas. Y que sale. Ahora yo lo voy a poner en desesperación a él. Ustedes verán. Ustedes le verán la cara. Ustedes verán la cara de ese elemento. Está casi, casi irracionando. Miren, miren. El tráfico. Ese es el tráfico mío. Muchachas, yo voy a ir ahora a llevar una cosa en donación. Porque tengo un carcí ahí. Que yo solo iba a mandar a mi sobrina, Tiffany. Pero ella tiene uno. Ella no está necesitando ese. Entonces lo voy a llevar a donar. Aparte un... Un triciclo. Se llama triciclo. Lo que son con tres ruedas. Que era de quecha. Pero ya quecha no está utilizando eso. Y también lo voy a donar. Qué malo que voy a donar. Ah, una silla. Una silla que yo compré hace mucho. Me la compró Marisela en Pensilvania. Y esa silla ni siquiera se llegó a utilizar. Con quecha. Porque era para quecha. Y la voy a llevar a donar. Voy a donar eso. Qué más fue. Ah, los dos muñecos que yo tengo de Navidad. Ah, que tienen como una luz de cuando Cuca bailaba. También lo voy a donar. Yo no voy a usar eso. De Navidad son los muñecos. Y lo voy a llevar. Yo creo que yo lo compré allá mismo. Y lo utilicé un año aquí en la casa. Y lo llevo. Chicas, ya llegué a la casa. Hace rato llegué. Ya comimos y todo. Muchachas, yo les tengo que decir algo. Ustedes saben que a mí se me va la guagua. Sí, se me va la guaguita. Entonces, yo les había dicho que les iba a mostrar la harina. La harina de plátano. Y se me olvidó. Sí, se me olvidó. Pero no se preocupen que yo se la voy a mostrar ahora. Déjenme decirles que anoche la comimos. Y ¿saben lo que hice? Le eché un poquito de chocolate. Porque tenía miedo que a los niños no les gustara el sabor. Pero estaba buena. Normal así. Sin el... Sin la... Sin la cocoa. O sea, la... El chocolate. Estaba buena como quiera. A mí me gustó. Todos la comieron sin problema. Los niños la comieron. Yay. Todo el mundo la comió con media bolsita. Yo le hice cena a esa gente, señores. Sí. Miren. Déjenme mostrarles. Ah, una cosa que le quería decir era que una de mis suscriptoras, Edwina. Edwina, un saludo para ti, mi amor. Besitos. Edwina me escribió ahí que si esa harina era lo que le decían mazoleche. Ok, ok. Ya vi el mensaje. Sí. Edwina me dijo que si a esa harina era lo que le decían mazoleche. En efecto. Ese era el nombre que a mí no me salía. Ay, Dios, Edwina, pero tú al final. Mira. Así era que le decían mazoleche. Y esa harina es buenísima. Espérense que se la voy a enseñar para que la compren. Y es bueno. ¿Ustedes saben para qué? Para darle a los niños que están bajo de peso. Eso lo ponen, miren. Plop, plop. Miren, esa es la harina. Ven. Harina de plátano. Miren cómo tienen esos dos platanazos ahí dibujados. Ven. Así mismo se llaman para que ustedes sepan cuál harina es que van a comprar. Y es buenísima, buenísima. Háganla con leche evaporada. O lo que le decimos leche carnation. Miren, se llama Printing Flow. O sea, harina de plátano. Ay, mi madre. Miren esos plátanos. Wow, si yo encontrar esos platanitos tan verdes así. Pero criollos. Cuando vayan a hacer. Si compran la bolsita. La mitad de una bolsa le da como para cinco gente. Pero, ¿sabe? No es de aplatao. De a poquito. Mis amores. Mis amores. Acúseme que me estoy comiendo algo. Mis amores, les tengo un cuento. Agárrense, siéntense. Para decirles este cuento que les tengo que decir. Miren quién está ahí, mi sobrinita. Ay, yo me priesa el caco. Ah, tu caco, mi amor. Ay, que dique ese caco, su caco. Muchacha, escúseme. Que es que me he metido. Ay, me he metido. Dos chicles de ese tamaño. Por lo regular, ustedes nunca me ven hablando con chicle. ¿Verdad que no? Bueno. Sucede, mis amores. Es que casi tengo trabajo. Estoy contenta. Miren, estoy como una lombricontentosa. Sí. Lamentablemente. Para que yo pudiera trabajar. Tuvo mi sobrina que dejar de trabajar. Pero ella está bien, la muchacha está bien. Sí, muchacha. Ella me va a dejar su trabajo. Y yo voy a tener mi trabajito cerca de mi casa. Estoy súper contenta. Ya más adelante, cuando me vaya allí, cuando llegue a la casa, le voy a contar más detalladamente para contarle todo, todo cómo aconteció. Porque eso fue un bombillo que se me prendió a mí. Y dije, ay, espérate, déjame decirle esto a mi sobrina. Es mi sobrina. Espérense, yo les voy a contar cuando yo llegue a la casa. Porque así como que no tiene gusto. Y además yo no puedo hablar con este chicle en la boca. Mis amores, como les decía ahorita, cuando estaba en el carro con mi sobrina. Yo les decía a ustedes que le iba a contar cómo aconteció todo para que yo me pudiera quedar con el trabajo de mi sobrina. Oigan esto. Ella necesitaba, la señora iba a necesitar a una persona para trabajar el domingo. Porque mi sobrina trabaja de lunes a jueves. Y hay una chica que trabajaba de viernes a domingo. Pero ella no podía coger los domingos. Sucede que yo escuché a mi sobrina. Mi sobrina me estaba haciendo el cuento. Y yo le digo, pero mira, vamos a hacer algo. Porque yo me puse a calcular y tres días, máximo cuatro, era lo que yo quería trabajar. Ya yo no quiero trabajar tantos días en la semana. Le digo yo, pero dile a la señora que si ella me da viernes, sábado y domingo, que yo solo trabajo porque eso está a cinco minutos de aquí de mi casa. Y ella me dijo, ay, mire tía, sí le voy a decir. Bueno, pues cuando ella le dijo a la señora, a la señora le gustó la idea. Entonces, cuando ella le dice que para mí el trabajo, bueno, pues después viene mi sobrina, viene mi sobrina para acá, para la casa. Me dice, tía, yo hablé con la señora. La señora me dijo que sí, que no hay problema, que ella le lo da a los tres días. Pero hay un tema, digo yo, ¿y cuál es el tema? Dice ella que es el trabajo mío que usted va a coger. Y yo dije, ¿cómo así? Me dice, sí, porque yo voy a renunciar. Digo yo, ¿pero cómo así? ¿Por qué? Me dice, no tía, porque es que ya yo no voy a seguir trabajando ahí. Ella, ustedes saben que ella vino aquí a durar solamente un tiempo. Ella no estaba supuesta a quedarse viviendo aquí. Solamente venía por un tiempo y luego se iba. Bueno, yo estoy creyendo que como ella estaba trabajando, ella se iba a quedar más tiempo aquí. Me dijo que no. Que ella se iba porque tenía que juntarse con sus hermanos y eso. Ay, Dios mío. Y yo dije, bueno, me da como un ching de pesar porque realmente es su trabajo. Pero yo no se lo estoy quitando, ella me lo está dejando a mí. Y, ay, me puse tan contenta, muchachas. Y súper, súper contenta me puse. Y esta tarde yo fui a conocer a la señora porque yo le dije, ay, yo quisiera como yo verla primero. Porque la señora no habla español, ella nada más habla inglés. Digo yo, bueno, ojalá que le caiga en gracia a la señora. No me puse pintar labios. Así mismo fue que yo fui con esta ropa. Me puse la suerte y le dije a Jay, yo no voy a ir de que arregladita y maquilladita. Voy ahí así mismo, pelona, como yo estoy. Me hago mi moñito ahí arriba. Así mismo yo fui. Bueno, ustedes vieron cuando yo estaba en el carro. Estaba diciéndole. Y nada, muchachas. Yo espero en Dios que todo pase bien. Muy pronto, si Dios lo permite, ya yo voy a estar trabajando y cerca de mi casa. Esperamos que todo pase bien. Primero, eh. Primero, Dios. Y que yo no tenga que seguir desempleada. Porque tú no es fácil, muchacha. Estás desempleada. Ay, Dios mío. Desde que yo llegué aquí, yo no he dado un golpe ni de karate. Ni de karate. Por suerte, he estado subiéndole video todos los días. Eso sí. No he perdido mi tiempo porque por lo menos he hecho los videos diarios. Y usted de contento, ¿verdad que sí? Que yo le haga video todos los días. Ay, Dios. Aquí me estaba tomando una frescosa. Pero esa frescosa me ha dado trabajo tomármela, muchacha. Porque tengo mucho rato en eso y todavía no lo he terminado. Me siento como un chismareada. Como la cabeza, como que me da vuelta. No sé. No sé, ¿verdad? Chicas, si por ahí vienen las elecciones dominicanas aquí en Nueva York, vayan a votar. Yo no voto. Yo no. Yo tengo un siglo. Yo creo que yo voté la primera vez. Nada más. Cuando a uno le dan la cédula que uno por primera vez, uno está mono y quiere votar. Ay, yo quiero votar para salir con el dedo pintado. Pero yo jamás en mi vida he vuelto a votar. Chicas, nada. Yo la voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí va a llegar el vlog de hoy. Espero que ustedes estén bien chéveres en la noche de hoy. Que vayan a dormir tranquila y en paz. Y que tengan un hermoso despertar mañana. Sigan. 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 Sigan suscribiéndose. Y sigan activando la campanita. Y por qué no. Regálenme un like. No sea tacaño. Nos vemos. Chao. Sigan.